Mírame a los ojos fémina, defiendo mi área a los ríos Ferdinand Por el que dirán me la suro, cuando peor los tratas o cuando más seguirán Sin duda, no me convence tu ayuda, ya haré yo lo que no puedas En tu mesa con viendo diez judas me mudo y me cambio de rueda Para llegar que nos queda, paso mi tiempo contando monedas Todas pa' más, y otros detrás de micrófono sonando flojo y ganando más tela No me la pegan, yo sé de qué va, chico de pueblo invadiendo ciudad Callando las bocas de todas aquellas putas que ahora me la chupan, no ocupan lugar Aquí no se viene a jugar, busca tu sitio y no vengas al mío, can Sado de todo casi a reventar el talento mejor, así yo lo me río Me fío de poco, ellos saben quién son, a falta de mano me ofrecen su pan Cojo mi trozo y le doy su ración, tiene razón, potencia de imán Están tan lejos de mí, me dejé el pellejo y aquí, mí Dando cuadrado del medio, plantándome serio, quitando del medio en beat peace No quería guerra, te doy more peace, subiendo aquel taxi, oliendo a hachís Comiéndome una, moviendo treinta, modo parchís De tres a lo gris, te indico el exit, no quiero a cualquiera que era la más sexy La Messi, baila por la sala, te flexi, te esmeras y te rompes la cadera como Messi Hace tiempo que no me llegas ni a casi, atiende y comprende mi tesis Quise y lo hice tan fácil de best-trick, lleno de penas tu oasis Chau. 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 Gracias por ver el video.